Si, puedo decir que llegué a llorar, mi corazón pudo estallar, de tanto amarte, de tanto amarte, de tanto amarte. Voy perdiendo la razón, buscándote por cada rincón, sin encontrarte una vez, sin encontrarte, sin encontrarte. No voy a llorarlo más, y voy a intentar salir, de la trampa que me tendiste, y de la que es tan duro salir. Y voy a intentar olvidarte, sin rencor y sin odio, pero con profundo olvido, para por fin escaparme, de esa maldita maldición, que después del placer, me llegó contigo. No voy a llorarlo más, y voy a intentar salir, de la trampa que me tendiste, y de la que es tan duro salir, tan duro salir, y no me avergüenzo de llorar, y mi corazón va a estallar, y te seguiré pensando, pero ya no te amo tanto como antes.